Es importante observar que en este libro se utilizan estas categorías. Hay personas que no están de acuerdo con la definición de los diferentes tipos de magia. Algunas utilizan menos categorías, otras utilizan más. A continuación, figura una descripción de cada una de las categorías. Magia blanca. En las culturas orientales se conoce a la magia blanca como yoga. La mayoría de la gente cuando habla de yoga se refiere concretamente al hatha yoga. El hatha yoga está relacionado con el estiramiento del cuerpo, como preparación para el yoga auténtico. La palabra yoga viene de la raíz del sánscrito yug que significa yugo o unión. Esta unión del yoga auténtico se produce cuando nos unimos con nuestro yo superior o con Dios o nos uncimos a él. La magia blanca, llamada a veces misticismo, es el yoga de occidente. Presenta una variedad de nombres, entre los cuales tenemos el de conciencia cósmica, conocimiento y conversación con el santo ángel de la guarda, realización del yo y muchos otros. Aquí utilizaremos la expresión que usaba la aurora dorada y que nos ofrece la siguiente definición de magia blanca. La magia blanca es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional, con el propósito de obtener el conocimiento y la conversación con el santo ángel de la guarda. Magia negra. Esta categoría de magia tiene una definición fácil que necesita pocas explicaciones, o ninguna. La magia negra es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional, con el propósito de provocar daños físicos o no físicos a los demás o a uno mismo, y puede realizarse de forma consciente o inconsciente. Hablaré de la magia negra sólo desde el punto de vista de cómo evitar convertirse de forma accidental o premeditada en practicante de este tipo de magia. Magia gris. El gris es una mezcla del blanco y el negro. La magia gris puede convertirse bien en blanca o en negra, o seguir siendo gris, tal como veremos. He aquí la definición. La magia gris es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental tradicional, con el propósito de provocar un bienestar físico o no físico a uno mismo o a otros, y puede realizarse de forma consciente o inconsciente. Imaginemos que usted realiza un sortilegio para ayudar a una amiga a recuperar la salud. Por definición, se trataría de un caso de magia gris, ya que está haciendo algo para el bienestar físico de otra persona. Sin embargo, como ha practicado la magia gris para ayudar a otro, al final sentirá que se ha acercado a la divinidad, al conocimiento y a la conversación con el santo ángel de la guarda. Así pues, se trata también de magia blanca. Por otro lado, imaginemos que hace un ritual para conseguir mil dólares. Contrariamente a lo que ocurre con otras filosofías, las tradiciones de la magia sostienen que no hay nada malo en utilizar las habilidades mágicas para el progreso de uno mismo en este mundo. Sí, es perfectamente lícito que utilice sus habilidades y sus conocimientos mágicos para progresar en este plano físico, para conseguir dinero, amigos, amor y fama. Pero, supongamos que, tras haber realizado el ritual para conseguir los mil dólares, su tío muere en un accidente de coche y le deja precisamente mil dólares en su testamento. Sí, usted habrá alcanzado su objetivo, pero lo habrá hecho utilizando la magia negra. Habrá matado indirectamente, o quizás, deberíamos decir directamente, a una persona. Algunos de ustedes podrían estar pensando, Bueno, ¿y qué? Conseguí el dinero que quería. Sí, es cierto, pero siempre se paga algún precio. Aquello que siembres, recogerás. Si usted, ha provocado algún daño, si ha sido la causa de una oscuridad espiritual, todo esto, probablemente se volverá contra usted. En muchas tradiciones de la Wicca, se cree que todo aquello que hacemos, vuelve a nosotros triplicado. Aquellos que practican la magia negra, han de pagar siempre un precio muy elevado. Tengo una amiga, llamada Robin, que era seguidora de Satán, y practicante de la magia negra. Un día, me comentó que ella, siempre sabía si una maldición, o un sortilegio de magia negra, habían funcionado porque, le ocurría alguna desgracia. Esto no pretende ser, una lección para decirles que no practiquen jamás la magia negra. Mi intención, es mostrarles lo que pueden esperar, si intentan practicarla. Del mismo modo que existe una ley de la gravedad, existe una ley de lo que en Oriente, se denomina karma, y que los cabalistas llaman, Tikún. Haga el bien, y recibirá el bien. Haga el mal, aunque sea de forma no intencionada. Y será el mal, lo que obtendrá. Esta, es la ley. Así pues, ¿cómo puede evitarse caer, en el abismo del practicante de la magia negra? En primer lugar, practicando la magia blanca. Es por este motivo, que la primera parte de este curso, está dedicada únicamente, a enseñar magia blanca. No omita este trabajo, ya que el curso es progresivo. Su desarrollo como mago, gris, poderoso, y lo que ocurra en este curso, en el futuro, dependen de lo que haga ahora. En segundo lugar, antes de practicar algún tipo de magia gris, debería realizar siempre una adivinación, para determinar el efecto y los resultados de su magia. De aquí, la importancia de aprender el tarot, o cualquier otro sistema adivinatorio. En las páginas siguientes, descubrirá el significado, de las 22 cartas, de los arcanos mayores del tarot. La letra, I, que figura entre paréntesis, precede al significado de la carta, cuando ésta ha aparecido invertida, el dibujo está al revés, delante de usted. No existen significados auténticos, de las cartas. Los significados están basados, en las enseñanzas, de los ocultistas y cabalistas, A. E. Waite, y S. L. McGregor Mathers. Durante los días siguientes, debería familiarizarse con la baraja, y con las definiciones que ofrecemos aquí, para los arcanos mayores. De momento, olvide cualquier libro de instrucciones del tarot, que tenga, o que se haya incluido, en la compra de la baraja. Más adelante, podrá incorporar al sistema presentado aquí, la información que haya aprendido, en otros lugares. La utilización de las cartas, para fines adivinatorios, se explicará en la parte siguiente, de esta lección. De momento, siga con sus diarios, y con el ritual de la relajación, pero, tras este ritual, añada el que figura a continuación. Ritual de contemplación del tarot. Primer paso. Tome las 22 cartas de los arcanos mayores. Elimine de las 22 cartas, que deben estar numeradas del 0, al 21. Las cartas con los números 6, 7, 10, 13, 15, y 18. Estas no va a utilizarlas de momento, de modo que puede guardarlas con el resto de la baraja. Tenga con usted, el resto de cartas de los arcanos mayores, mientras realiza el ritual de relajación. Segundo paso. Inmediatamente después de terminar el ritual de la relajación, tome las 16 cartas de los arcanos mayores, y mézclelas. Barájelas, de la forma que desee, hasta que sienta que ha llegado el momento de parar. Tercer paso. Seleccione una cualquiera de las cartas, y mire el dibujo que aparece en ella, durante un máximo de 3 minutos. Cuarto paso. Realice 3 inspiraciones profundas, y habrá terminado el ritual de contemplación del tarot. Quinto paso. Anote el nombre de la carta, y el número en su diario mágico. Anote además, cualquier sentimiento, sensación, o idea que se le haya ocurrido, mientras miraba, contemplaba, la carta. Significados adivinatorios del tarot. Los arcanos mayores, cero el loco. Locura, insensatez, extravagancia. El triunfo del loco, es muy curioso. Se encuentra al margen de la jerarquía de los triunfos, con los que establece, una relación especial. En teoría, es el más bajo, no puede apresar ninguno, pero al mismo tiempo, está por encima de todos, ya que, recordémoslo, el jugador que lo descarta, se lo queda. Es decir, sirve para eludir la norma, para burlar las reglas del juego. Y aquí surge el enigma más complejo de resolver, que plantea este triunfo. ¿Por qué se escogió precisamente, un loco para representar esta carta como Dean? ¿Por qué hicieron de la locura, una de las cartas más poderosas de la baraja? Es complicado responder estas cuestiones, ya que durante el Renacimiento, la locura se entendió de maneras muy diferentes. En esencia, podemos clasificar la locura en tres grandes grupos. Uno, está formado por los bufones, donde confluyen locura, sátira, irreverencia, parodia y risa. Es la locura que se desata en carnaval, cuando el mundo se vuelve al revés y se permite todo tipo de transgresión cívica. En el tarot, es el tipo de locura, que encontramos en las barajas italianas del siglo XV. Otro está formado por los locos morales, los necios, que no se comportan racionalmente, a pesar de estar cuerdos. Es el loco, que en Alemania se denominaba Nahr, cuya traducción al español más cercana sería, estulticia, y es el que se muestra en las barajas francesas. Y un tercer grupo engloba a los locos propiamente dichos, es decir, a las personas que adolecían de algún trastorno mental, el cual pensaban que podía deberse a una imperfección de nacimiento o por un acontecimiento dramático que acentuara la tendencia natural a comportarse de forma desordenada. Estos tres grupos, a su vez, están interrelacionados. Así, por ejemplo, el bufón presenta algunas características del necio, y además comete actos dignos de un loco. Pero no nos adelantemos, pues este tema complejo necesita que vayamos paso a paso. Comencemos con los bufones del siglo XV. El rey de carnaval. La primera vez que encontramos el triunfo del loco es en el tarot de Pierpont Morgan. Es un hombre joven, con una pequeña barba rematada en dos cuernos que se cubre la cabeza con una corona de plumas, símbolo de la volatilidad de sus pensamientos. Viste harapos rotos, camina descalzo y en la mano sostiene una especie de bastón. Al fondo, hay dos montes extraños, de color azul, que quizás representen el mar. Parece inspirado en la alegoría de la locura de la capilla de los Scrovegni, pintada por Giotto hacia 1305. Este loco todavía se inscribe en el medioevo. Es el rey de carnaval. Este tipo de loco se asociaba con el desenfreno y lo carnal y durante el medioevo aparece en varias fiestas populares. Las más exageradas eran las fiestas de los locos, Festum Stultorum, celebradas sobre todo en territorio francés y en menor medida en el resto de Europa. El día del festejo variaba en cada lugar, pero solía ser el 28 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de los santos inocentes, ya que niños y locos tendían a identificarse por la simplicidad de sus almas. Se caracterizaba por la sátira y la inversión de la jerarquía eclesiástica. Subdiáconos, frailes laicos, personal de servicio, los niños del coro y demás miembros del bajo clero se disfrazaban y asumían el papel de dirigentes eclesiásticos. En las iglesias se elegía un abad o papa de los locos y se organizaban misas y sermones de tonos paródicos. En vez de salmos se cantaban tonadas obscenas y en el altar dejaban salchichas, embutidos y otras viandas. La jornada transcurría entre danzas populares, mascaradas, borracheras y grandes risotadas que servían de catarsis colectiva. Aunque esta fiesta de tintes paganos tendió a desaparecer a partir del concilio de Basilea 1431-445. Sobre su calado popular basten como ejemplo las bromas que todavía se siguen alentando en algunos países, como España, el Día de los Santos Inocentes, donde era conocida como Fiesta de los Obispillos. En Italia y Francia, el triunfo del mago se denomina vagato y bateleur respectivamente, términos que se ajustan mejor a su significado conceptual en tanto que le confieren un matiz despectivo, el vagatela, el que no importa nada. En español, la traducción más correcta sería prestidigitador de feria, matasanos y saltimbanqui o, si acaso, el poca cosa. El mago apenas ha experimentado variaciones iconográficas relevantes desde las primeras barajas. En el tarot de Pierpont ya viste con su típico traje exótico de color rojo. En una mano sostiene una varita mágica y sobre la mesa tiene varios objetos. Rosanne Oakley descubrió que la mancha blanca podría tratarse de un sombrero de paja, lo cual resulta muy razonable dado que los sombreros forman parte de los espectáculos de magia y es probable que, además, sirviera para recoger las monedas tras la actuación. Al lado del sombrero hay dos bolitas y un cubilete, lo cual seguramente representa un truco clásico de los prestidigitadores que consiste en ir pasando las bolitas de un cubilete a otro de forma invisible. Además, en la mesa hay un cuchillo que quizás servía para realizar otro truco, aunque también podría hacer referencia a otras actividades de estos artistas ambulantes, como el trabajar de dentistas. En el tarot de Hércole de Este, el mago es similar, pero está en acción, quizás levantando un cubilete donde debería de haber estado una bolita, y le acompañan dos jóvenes que se divierten con la actuación. El enemigo a las puertas, sin mayor complicación para descifrar su iconografía o entender su evolución, el problema principal que presenta el triunfo del mago es comprender por qué fue incluido en la baraja. Los demás triunfos parecen más o menos ineludibles en una escala que conduce desde los seres humanos en la Tierra hasta la gloria celestial. Sin embargo, ¿qué pinta un mago en la parte inferior de la misma? ¿Qué relación guarda con los otros cuatro triunfos de la condición humana? En suma, ¿por qué pensó Filippo María Visconti? ¿O quien fuera el anónimo inventor del tarot que era necesario incorporar un mago al reparto de alegorías que constituyen la baraja? Es muy probable que, en gran parte, fuera por la importancia que se le dio a la magia durante el Renacimiento. Es muy probable que, en gran parte, fuera por la importancia que se le dio a la magia durante el Renacimiento. Uno de los aspectos más sorprendentes de la magia renacentista es su extraordinaria presencia en todos los ámbitos sociales para resolver las inquietudes de la vida cotidiana, como la salud o el amor. Los ricos se rodean de astrólogos. Los pobres acuden a brujas celestinescas. Unos y otros demandan talismanes protectores, conjuros contra sus enemigos, filtros de amor, pócimas curativas, predicciones sobre su futuro. Y todo esto mientras la Inquisición persigue con ahínco cualquier atisbo de magia diabólica. Y todo esto mientras se está produciendo el gran despertar de una reflexión crítica sobre la naturaleza y el ser humano que había quedado aletargada durante el medioevo. Filippo María, de profundas convicciones religiosas, no daba un paso sin haber consultado previamente a sus astrólogos. Sandro Botticelli, que llegó a quemar sus propios cuadros durante una hoguera de las vanidades organizada por Sabonarola, recogió en su obra los grandes planteamientos de la magia hermética y neoplatónica que impulsó Lorenzo el Magnífico. El Salón de los Meses del Palazzo Schifanoia de los Este de Ferrara sigue un programa iconográfico basado en la astrología. Benvenuto Cellini, orfebre al servicio del Papa, cuenta que acudió a un clérigo siciliano con habilidades nigrománticas para conseguir estar con una mujer por la que estaba obsesionado. El ritual se desarrolló en el Coliseo, entre perfumes a la luz de una lumbre. El nigromante comenzó a hacer aquellas terribilísimas invocaciones. Llamó por su nombre a una gran cantidad de los demonios jefes de aquellas legiones y a ellos mandaba por la virtud y potencia del Dios increado, viviente y eterno en lengua hebrea, también en griego y en latín. De modo que en poco tiempo se llenó todo el Coliseo. Yo, por consejo del nigromante, pedí de nuevo poder estar con Angélica. Se volvió hacia mí y me dijo, ¿no oyes lo que han dicho? Que en el plazo de un mes estarás con ella. Uno el mago destreza, fuerza de voluntad, seguridad. Uno mal uso de las mismas, vanidad, falta de destreza. Dos la sacerdotisa, ciencia, educación, conocimiento. Uno ignorancia, conocimiento superficial. La papisa El triunfo de la papisa plantea más enigmas que su consorte. Veamos primero su tratamiento iconográfico en las distintas barajas y luego tratemos de identificar a quién o qué representa. Solo se han conservado dos papisas de las barajas pintadas a mano del siglo XV. Una es del tarot de Pierpont Morgan y la otra forma parte de una colección de seis cartas datadas de finales del siglo XV, las cuales fueron vendidas en 1974 por un anticuario milanés al Museo de Bellas Artes de Vitoria, donde se incorporaron a la colección Fournier. Entre estas seis cartas hay dos triunfos, la papisa y el emperador. Pero, como destacó Dumet, es muy probable que la papisa fuera de una baraja distinta que las otras cinco, ya que es más pequeña y tiene el reverso rojo en vez de negro. La papisa del tarot de Pierpont luce tres insignias papales que ya conocemos, la tiara, el báculo con la cruz y la Biblia. Sin embargo, el vestido que lleva no guarda relación con la vestimenta propia de un pontífice, sino con el hábito de una monja. Es una túnica ancha y de color marrón, acompañada de un velo blanco que cubre el pelo y los lados de la cara. En el pecho lleva una cuerda con tres nudos visibles sin contar el del extremo. Según la leyenda, este cordón simbólico, característico de los franciscanos, deriva de Francisco de Asís. Para ceñirse la cintura, los monjes empleaban una correa de cuero, pero Francisco decidió cambiarla por esta cuerda, mucho más humilde y sencilla. En su origen llevaba tres nudos que simbolizaban los tres votos de la orden, obediencia, pobreza y castidad. La papisa de la colección Fournier es muy parecida, pero la túnica es negra y la capa de un marrón más oscuro. Los extremos de la cruz del báculo se han acentuado, lo que permite distinguir mejor su forma. Kaplan sostiene que es una cruz de Malta, pero más bien parece una cruz griega. El libro no es completamente negro, sino que tiene un reborde rojo, quizás para evitar que se confunda con el color de la túnica. A la derecha, bajo el vestido, asoma una curiosa mancha roja que Ross Caldwell asocia con un adorno del calzado pensado para destacar su dignidad eclesiástica. 3. Ela Emperatriz Fertilidad Acción Creatividad 1. Inacción provocada por la vacilación Poder derrotado 4. El Emperador Poder Eficacia Razón 1. Emociones inmaduras Obstáculos a los planes 5. El Sumo Sacerdote Caridad y bondad Una persona que muestra estas cualidades 1. Amabilidad excesiva Debilidad 6. Los Enamorados Una prueba que deberá superarse Un nuevo amor 1. Una prueba no superada Un amor perdido 7. El carro Triunfo Superación de los obstáculos 1. Derrota Los obstáculos nos han derrotado 8. La fuerza Poder espiritual 1. Poder físico 9. El ermitaño Precaución o progreso espiritual 1. Temor Precaución excesiva Actos insensatos 10. La rueda de la fortuna Buena fortuna Éxito Suerte 1. Mala suerte 11. La justicia Balanza Justicia Equilibrio 1. Falta de equilibrio Intolerancia Prejuicios 12. El colgado Sabiduría como consecuencia del propio sacrificio 1. Egoísmo Intento de adaptarse a la multitud 13. La muerte Un cambio o una transformación progresivos 1. Estancamiento 14. La templanza Combinación o unión de cosas aparentemente distintas Moderación 1. Conflicto de intereses 15. El diablo Va a ocurrir algo, pero a la larga será beneficioso 1. Va a ocurrir algo, pero será perjudicial 16. La torre Ruina Catástrofe Ruptura 1. Lo anterior, pero en menor grado 17. La estrella Esperanza Y un futuro brillante 1. Esperanzas frustradas Esterilidad 18. La luna Engaño Enemigos ocultos 1. Engaños ligeros 19. El sol Alegría y satisfacción 1. Lo anterior, pero en menor grado 20. El juicio Renovación Renacimientos 1. Impedimentos Y retrasos 21. El universo Éxito garantizado Realización 1. Fracaso Inercia Malos resultados Parte segunda En esta parte explicaré la historia del tarot y enseñaré a hacer adivinaciones utilizándolo. Recuerde que es necesario dominar algún sistema adivinatorio para evitar que la magia gris se pueda convertir en magia negra. Por esto es tan importante este estudio. En primer lugar, sin embargo, podría preguntarse por qué debe estudiar el tarot y no cualquier otro sistema. Quizás, ya conozca el Yi King, I Ching, o la contemplación de bolas de cristal, o la predicción astrológica. De hecho, todos estos sistemas son excelentes. Alistair Crowley utilizaba el Yi King mucho más a menudo que el tarot. Pero como verá, en este libro utilizaremos el tarot por otros motivos que no son los simplemente adivinatorios. Además, soy de la opinión de que cuanto más utilice el tarot en cualquier sentido, tanto más fácil le será dominar su uso en todos sus aspectos. Quizás haya oído alguna vez la expresión visión del mundo. Esta expresa la idea de que podemos tener un punto de vista subyacente que nos proporciona un modo de entender cómo funcionan y se relacionan las personas, nuestro mundo y el universo. Algunas personas tienen una visión del mundo basada en la política, la religión o varias doctrinas psicológicas. Los practicantes de la magia ritual normalmente tienen una visión del mundo basada en la cábala y el tarot. Por este motivo, el tarot aparece ya en uno de los primeros rituales presentados aquí. A medida que este libro avance, verá que este sistema tiene un papel más importante. Incluso, en realidad, existen dos historias del tarot. Una está basada en los hechos, la otra se ha inventado a partir de teorías no demostradas y a veces absurdas. Una de estas teorías no demostradas atribuye un patrimonio egipcio al tarot. Una historia de la teoría egipcia es que Thoth, el dios que actuaba de escriba de los demás dioses egipcios, ofreció 22 dibujos que ilustraban la gran sabiduría al culto misterioso del antiguo templo de Egipto. Estos dibujos se colgaron en las columnas de un templo que se encontraba bajo las piernas de la famosa Esfinge, cerca de la gran pirámide de Keops, Kufu. El maestro conducía a los iniciados en los misterios por entre las columnas y les explicaba el significado de los dibujos. Desde allí, el iniciado atravesaba un pasaje subterráneo que le conducía a la gran pirámide, donde recibía la iniciación completa. Desgraciadamente, no hay ninguna prueba de que este tipo de iniciación se llegara a producir jamás. Otra historia cuenta que un grupo de sabios eruditos, sabiendo que la famosa Biblioteca de Alejandría iba a ser destruida, se reunieron en la ciudad de Fes, en Marruecos, para decidir qué hacer. Algunas versiones de esta historia aseguran que la reunión se celebró después de la destrucción. Una de las versiones continúa afirmando que estos eruditos procedían de muchas tierras distintas y no tenían una lengua común. Los eruditos artistas crearon un lenguaje simbólico con el cual poder comunicarse. El tarot sería un descendiente de aquella obra de arte. Otra versión sostiene que los sabios decidieron elaborar un gran libro que contuviera toda la sabiduría importante del mundo que, de otro modo, se perdería con la destrucción de la biblioteca. Para que este libro no resultara también destruido, decidieron esconderlo en forma de juego de cartas, sabiendo que, aunque la búsqueda de sabiduría por parte de la humanidad pudiera acabar, nunca desaparecerían sus ansias de obtener beneficios rápidos ni sus instintos más bajos. De este modo, según estas historias, nació el tarot. De nuevo, no existe ninguna prueba de la veracidad de estas historias. Existen muchas más historias sobre la procedencia de las cartas del tarot. Algunas versiones afirman que los gitanos lo sacaron de Egipto. Observe que la palabra gitano deriva de la palabra egipcio. Otras historias que presentan alguna posibilidad de ser ciertas cuentan que el tarot evolucionó a partir de otros sistemas de adivinación de la India y de China. Sin embargo, nada demuestra, tampoco, que esto sea cierto. Disponemos de registros históricos de los hechos siguientes. 1. La primera mención del tarot aparece en 1335, cuando Alfonso XI, rey de Castilla y León, lo prohíbe junto con otros juegos. 2. En 1337, Johannes, un monje alemán, escribió que podría utilizarse para enseñar moralidad. 3. En 1392, Carlos VI de Francia compró tres juegos de los arcanos mayores a un hombre llamado Grigonur. 4. Hacia el año 1400, la versión italiana, conocida como el tarot chino, constaba de más de 100 cartas e incluía el zodiaco y las llamadas virtudes cristianas. Así pues, lo más temprano que podemos fechar con precisión el origen del tarot es a principios del siglo XIV. En aquel tiempo, como ahora, había muchas barajas no estándares. Al menos una de ellas tenía más de 140 cartas. Las barajas de tarot se utilizaban para jugar a cartas y para instruir a los jóvenes. Principalmente a aquellos que no habían aprendido a leer. Pero hacia el año 1800, el tarot ya se utilizaba exclusivamente para adivinar la fortuna. La mayoría de las barajas utilizadas en aquella época se basaban en la de Carlos VI, conocida actualmente como la baraja de Grigonur. Una de las variantes de esta baraja es el juego de Visconti. Otra es el tarot marsellés. La aurora dorada hizo gran uso del tarot y como ya se ha comentado, más adelante aprenderemos algunos de los usos más esotéricos del tarot. A.E. Waite y Pamela Coleman-Smith, ambos miembros de la aurora dorada, crearon la que actualmente es la baraja de tarot más popular, el llamado Tarot de Ryder Waite. Cuando vio la luz por primera vez en 1910, tuvo una gran acogida porque nunca antes se había impreso una baraja de tarot con un libro que explicara cómo utilizarla. En este caso se trataba del libro de Waite, Pictorial Key to the Tarot. De todos los densos volúmenes de Waite, este es el de más fácil lectura. La aurora dorada consideraba un secreto muy importante la versión correcta del tarot, su propia versión. Waite, que había jurado solemnemente no revelar los secretos internos de la aurora dorada, mantuvo su palabra. Muchas de las cartas de su baraja contienen simbolismos incorrectos comparados con la versión de la aurora dorada con la intención de engañar al no iniciado. Actualmente existen muchas barajas basadas en los dibujos de Waite. Casi cada día aparecen nuevas barajas originales, que de hecho están basadas en los dibujos de Waite y Smith. Pero todas estas barajas, según la tradición de la aurora dorada, contienen simbolismos incorrectos. Sin embargo, debido a su uso masivo y a su popularidad, han desarrollado una validez propia, aunque ésta no coincida con la tradición de la aurora dorada. Otros miembros de la aurora dorada que dibujaron barajas de tarot fueron Aleister Crowley, la baraja Thoth, que mezcló las ideas de la aurora dorada con su propio sistema del ocultismo egipcio, sumerio y tántrico, además de añadirle una buena dosis de humor perverso, y Paul Foster Keyes. La baraja de Keyes, Tarot BOTA, que ofrece una versión a medio camino entre la de la aurora dorada y la de Waite, constituyó la primera revelación pública de las atribuciones que la aurora dorada establecía entre el alfabeto hebreo y las cartas de los arcanos mayores, bajo el nombre de Baraja de la aurora dorada. A pesar de tratarse de la baraja recomendada para este curso, quisiera señalar que el dibujante Wang incurrió en algunos errores flagrantes y en algunas omisiones. Aquí no disponemos del espacio suficiente para indicarlos, pero si usted está interesado en conocer los errores, le sugiero que compare los dibujos de Wang con las descripciones que aparecen en el libro de Regardi La aurora dorada. A pesar de ello, sigue siendo la baraja simbólicamente más correcta en el sentido de la aurora dorada que hay actualmente en el mercado. Conozco algunas personas que aseguran ser ocultistas y que coleccionan barajas de tarot. Su colección, en realidad, es el único argumento que tienen para decir que conocen lo oculto. Pero algunas de las barajas que coleccionan están tan alejadas de todo cuanto pudiera considerarse metafísica que me pregunto a qué rama del ocultismo deben pertenecer. Una baraja que vi una vez tenía cada carta dibujada por un autor distinto. A pesar de que estaba basada en la baraja de Waite, resultaba absurda hasta el punto de representar personajes populares de los dibujos animados en algunas cartas. Existe otra baraja llamada el tarot de las brujas, ciertamente un insulto para muchas brujas o para todas que se creó para una película de James Bond. En resumen, nada demuestra que el tarot provenga de una única fuente antigua, ya sea Egipto, la India, China o cualquier otro lugar. Es sabido que se introdujo en Europa a principios del siglo Cátero, pero su procedencia original constituye uno de los grandes misterios del universo imposibles de demostrar por el momento. A continuación, quisiera ofrecer mis suposiciones, también indemostrables, sobre la evolución de las cartas. Es sabido que tanto la India como China poseían juegos que, en menor grado, se parecían a las barajas de cartas. Aunque es indemostrable, yo sostengo que podría haber ocurrido que algún viajero procedente de aquellos países que se dirigiera a Oriente Medio o quizás algún comerciante de Oriente Medio que hubiera ido a la India o a China dejara de algún modo uno de estos sistemas o una versión de los mismos en uno de los países del Oriente Medio. Posteriormente, durante las cruzadas, un caballero podría haberse llevado uno de estos prototipos de baraja para ofrecerlo a su señor o a su rey. Más tarde, el señor o el rey, dando muestras de una egoísta vanidad, tengo algo que vos no poseéis, mostró el juego a un semejante, otro señor u otro rey. Esta segunda persona decidió tener uno igual, o bien, de forma parecida, el dibujante de algún señor mostró el juego al dibujante de otro señor, el cual realizó una copia directa o elaboró una versión de memoria. Trasladándose de señor a señor, de rey a rey, el tarot fue evolucionando. En aquel tiempo, había gremios de artistas que, como los masones, podrían haber incorporado alguna forma de conocimiento místico. Es cierto que muchos artistas de la época, de épocas anteriores y de la actualidad, se han interesado por la relación entre lo humano y lo divino. Uno de estos artistas podría haber añadido algún tipo de misticismo a los dibujos del tarot y otro artista podría haber añadido más. Este proceso habría seguido hasta dar paso al tarot tal como lo conocemos actualmente. Pero la pregunta básica es la siguiente. ¿Es realmente importante saber de dónde procede y cómo evolucionó el tarot? La única respuesta debe ser un no rotundo, ya que la utilidad del tarot como poderoso instrumento místico y mágico ha quedado demostrada a lo largo de los últimos siglos. Es importante entender la diferencia que hay entre echar la buena aventura y practicar la adivinación. Cuando se echa la buena aventura se dice que algo va a pasar. Cuando se practica la adivinación como ocurre con las cartas del tarot nunca se dice lo que va a pasar sino que sólo se indica qué nos puede ocurrir si seguimos por el camino que llevamos actualmente. Según esta visión tenemos libertad para asegurarnos de que algo ocurra o para impedir que se produzca. Disponemos de libre albedrío y la elección siempre depende de nosotros. Por ejemplo si le echan la buena aventura podrían decirle que va a tener un accidente en barco en una fecha concreta. La adivinación le indicaría en cambio que un viaje en barco en tal fecha podría provocarle problemas y le aconsejaría que se mantuviera alejado de los barcos. Usted podría entonces cancelar el viaje en barco o ser extremadamente cuidadoso mientras estuviera embarcado. La buena aventura le dice que no tiene elección. Se encontrará a bordo de un barco en aquel momento y tendrá un accidente. La adivinación le dice que dispone del libre albedrío. Puede irse al desierto o al menos puede mantenerse alejado de los barcos. En este libro defendemos absolutamente el libre albedrío no la predestinación. Existe otra razón una razón práctica para practicar la adivinación en lugar de echar la buena aventura. En muchos estados condados y ciudades es ilegal echar la buena aventura a cambio de dinero. Si usted está pensando en dedicarse a ofrecer lecturas a la gente y a cobrar por ello le aconsejo que llame a su ocupación asesoramiento psicológico adivinación o si obtiene un certificado ministerial asesoramiento espiritual o religioso. En las páginas siguientes presentaré un método para practicar la adivinación utilizando únicamente las cartas de los arcanos mayores. Quisiera destacar aquí que puede realizarse una buena lectura utilizando sólo estas veity dos cartas. Suelen representar fuerzas cambiantes en lugar de las fuerzas estáticas representadas por los arcanos menores. La utilización de los arcanos menores puede proporcionar más detalles pero el uso exclusivo de los arcanos mayores ofrece más información sobre cómo están cambiando o cambiarán las cosas en su vida. Dos triángulos el hexagrama partido con una carta extra entre ellos. El triángulo superior representa las fuerzas espirituales que descienden hasta un plano físico. El triángulo inferior muestra los deseos conscientes e inconscientes y aquello que realmente deseamos o necesitamos. La carta del centro representa el resultado final de la pregunta que se ha formulado. A continuación figuran unas instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar esta tirada distribución del tarot para determinar el resultado de la magia gris. Esta lectura puede utilizarse para muchos propósitos. 1. Haga un paquete con las cartas de los arcanos mayores de tal modo que estén todas en la misma dirección y sigan un orden numérico. Si están boca abajo, la carta llamada el loco debería hallarse encima de la baraja. La carta número 21, el universo o mundo, debería estar debajo. 2. Ahora, formule la pregunta. Debería ser una pregunta del tipo ¿cuál será el resultado si utilizo la magia para no pregunte a las cartas? ¿debería hacer esto o aquello? Ya que esto haría que las cartas fueran responsables de sus actos en lugar de serlo usted. Se trata de buscar consejo, no de pedir instrucciones a una pseudo mamá. 3. Mientras se concentra en la pregunta, mezcle las cartas de la forma que desee. Siga mezclándolas hasta que tenga el sentimiento de que ha llegado el momento de detenerse. Asegúrese también de que algunas de las cartas estén mezcladas una tras otra. 4. Corte las cartas en tres pilas hacia su izquierda. Recoja las pilas de derecha a izquierda. 5. Distribuya las cartas boca abajo sobre la mesa según el orden que muestra el esquema. Las primeras tres cartas forman el triángulo superior que señala hacia abajo. Las cartas 4, 5 y 6 forman el triángulo inferior que señala hacia arriba. La séptima carta se colocará en el centro entre los dos triángulos. 6. Gire las cartas que ocupan las posiciones 1 y 2. Ambas posiciones representan influencias espirituales desconocidas. La carta 2 tendrá un mayor efecto sobre usted que la carta 1. Interprete estas dos cartas. 7. Gire la carta que ocupa la posición 3. Esta representa consejo espiritual sobre el tema. Interprete esta carta. 8. Gire la carta número 4. Esta carta representa sus deseos inconscientes sobre el tema. Puede descubrir que su auténtica razón interna no tiene ninguna relación con la razón externa. Interprete esta carta. 9. Gire la carta número 5. Esta carta representa sus deseos conscientes sobre el tema. Interprete esta carta. 10. Ahora, gire la carta número 6. Esta carta le dará consejos prácticos sobre el tema. puede sugerirle que cambie su enfoque para conseguir lo que realmente desea. Puede aconsejarle que siga adelante o que abandone el proyecto. Evidentemente, continuar o no con el proyecto depende de usted. 11. Gire la carta número 7. Esta carta es el resultado final, suponiendo que siga adelante en ese momento. Aunque la lectura hasta este punto haya sido positiva, el resultado podría ser negativo. Esto es debido a que podría haber otras consideraciones que esta breve lectura no tiene en cuenta. La tirada del hexagrama partido es un método rápido y fácil, pero no pretende ser absolutamente y totalmente completo. Debería ser suficiente sin embargo, para conducirle al resto de las lecciones de este libro. Pongamos ahora un ejemplo de lectura. Mientras voy mezclando las cartas, pienso ¿cuál será el resultado si utilizo la magia para atraer a un nuevo amor a mi vida? Después de cortar las cartas y de distribuirlas, aparecen tal como figura a continuación. Mi interpretación es la siguiente. Las cartas 1 y 2 indican que este acto me conduciría a una gran creatividad, la emperatriz, a pesar de que podría considerarse un uso equivocado de las habilidades mágicas, el mago 1. La carta 3 indica que podría proporcionar poder y eficacia, el emperador. La carta 4 indica que interiormente yo busco más el poder espiritual que la compañía sexual, la fuerza. Conscientemente, tal como indica la carta 5, deseo realmente una nueva relación amorosa, los enamorados. La carta 6 me ofrece el consejo práctico de que la magia por sí sola no será suficiente para mantener una buena relación y que debo ser caritativo y bondadoso, el sumo sacerdote. El resultado final, según la carta 7, será que, si sigo los consejos que se me han dado, sobre todo en la carta 6, mi éxito en este asunto está garantizado, el universo. Quisiera añadir a esta interpretación que, como la carta 6 indica, no necesito simplemente a cualquiera, necesito más bien a alguien que contribuya a mejorar mis prácticas espirituales. La única manera de aprender el tarot es utilizarlo constantemente. Intente memorizar los significados de las cartas, una carta cada día, intente también realizar pequeñas lecturas para usted mismo diariamente. Sin embargo, no cuente con que sean precisas hasta transcurrido un mes, como mínimo. Seguramente, no fue usted muy preciso cuando aprendió a montar en bicicleta o a conducir un coche por primera vez. Recuerde también que debe seguir practicando el ritual de contemplación del tarot. El hecho de hacer una lectura o de practicar un ritual no salva de la necesidad de hacer ambas cosas. Para los propósitos de este curso sólo son importantes los arcanos mayores. Más adelante conocerá algo más sobre su importancia, pero es necesario decir aquí algunas palabras sobre los arcanos menores. Si desea realizar lecturas generales para usted o para otras personas, deberían introducirse los arcanos menores especialmente para lecturas en profundidad. Como los arcanos menores no tienen un papel intrínseco en el estudio de la magia presentado en este libro, los dejaremos para otros autores. Cuando haya estudiado y practicado el sistema expuesto aquí durante al menos dos meses, siéntase con total libertad para estudiar el tarot por usted mismo. Desearía añadir que no hay significados últimos ni definitivos para cada carta. Así, diferentes autores pueden presentar significados distintos para una misma carta. Añada las ideas de estos autores a todo lo que haya aprendido aquí. En la bibliografía de esta lección encontrará algunas sugerencias de libros sobre tarot. Parte tercera El arte de la alta magia es por naturaleza distinto a ciertos aspectos de otras formas de magia llamadas primitivas, practicadas por los seguidores de la hechicería, la wicca, el vudú, la brujería, etc. La palabra primitiva no pretende insultar a los seguidores de este tipo de tradiciones o de otras parecidas, al menos no más que el hecho de llamar artista primitiva a alguien como la abuela Moisés, sino que hace referencia a estilos antiguos y a métodos más simples. Muchas personas que conozco que practican la wicca y la brujería están muy orgullosas de que su tradición sea a la vez antigua y simple. Pero la misma simplicidad de estilos de magia ha dado lugar a numerosos libros sobre sortilegios y conjuros destinados a las masas que son en buena parte inútiles. El número de libros de este tipo dedicados al arte de la magia ceremonial cabalística es muy pequeño. Una de las principales diferencias es que para muchas de las técnicas primitivas lo único que parece necesario es pronunciar un breve conjuro y seguir el ritual de manipulación de unos pocos objetos encender una vela realizar el bebé del vudú etc. Algunas veces los sortilegios se van mutilando con el paso del tiempo de tal modo que los significados de las palabras originales se pierden y el sortilegio se convierte en nada más que unos sonidos sin sentido aunque esto ha ocurrido también hasta cierto punto en la siempre conoce el significado exacto de cada palabra y cada acto del ritual esto explica que sean necesarios tanta formación tanto estudio y tanta práctica para convertirse en mago las auténticas instrucciones para realizar el siguiente ritual que aprenderá el ritual menor de destierro del pentagrama las encontrará en la lección siguiente ahora en este punto posiblemente alguno de ustedes se quejará y pensará pero este ritual lo aprendí hace años además es tan sencillo pues bien si alguien cree que es sencillo es que nunca lo ha realizado correctamente y que no 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 Gracias por ver el video.